Hola gente no gente, estamos listos, ha caído la noche y no encontré el templo antiguo pero encontré esta edificación similar y vamos a descender. Como ven ahora tengo un mapa a mi lado derecho y no me voy a perder así nomás. Bueno, así que busquemos por qué lado está la entrada, he estado jugando un poco, un poco nomás. Ay, 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 no tengo comida, no, entonces, ya, antes de entrar necesito reunir algo de comida, a ver, ahí hay ovejas, vamos a sacrificar a estas ovejitas del señor. Ay, un creeper y ahora ya no puedo ni correr, creeper, creeper, cállate, eso es, no, 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 no. Maldito creeper, voy a tener que matarlas al movimiento. Maldito creeper, no, no, no puedo cogerla. Y si revientas algo más mi cholo. Uy, ¿dónde me mandaste? Uno que quiere empezar a hacer las cosas bien. Chanda, piedra, piedra para subir. Madera, bueno ya, madera, subiremos con madera. Se brinca la tablita, yo la llabrín, clín. ¿Por dónde estaba? Ah, por acá nomás me mandó, entonces. Listo. ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? Ya esto, me voy a quedar con el mapa en la mano. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y dónde estoy ahora? Los creeper cada vez que revientan me mandan a lugares desconocidos. Ahora no sé. Vemos el mapa, más o menos por acá. A ver, a ver, por acá debe estar la salida. A ver, vamos iluminando. ¿Dónde está la salida? Ah, ya, creo. Creo, creo. No sé si la salida, pero hay un creeper. Pero este creeper es de los normales. Sí, es de los normales. Ya, bueno, ya encontré una salida. Y todo está que me va un poquito mal. Ya se dieron cuenta, ¿eh? Sí, 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 me está yendo muy mal. A ver, dime que estoy cerca. Oh, no. Ya, 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 pero tenemos el mapa, es hacia allá. Así que lo único que nos queda es jugar al alpinista. Bueno, estoy a punto de morir, tanta reventada que me han hecho. No he podido coger, no he podido coger, no he podido coger, bueno, acá. Ah, sí tengo, mira, no más. No he podido coger, no he podido coger, no he podido coger. Allá está también la estructura que vamos a investigar que hace rato estoy diciendo eso y no lo realizo. Y tenemos aquí, vamos a hacer un horno para cocinar al toque la comida. Señoras, por favor, tengan paciencia, ya lo vamos a hacer, vamos a entrar a... Ahí sí, ya no hay tanto lag como antes, porque pasé el OctiFine. No sé para qué sirva. Ah, para los gráficos. Pero creo que es para que el rendimiento sea mejor, ¿eh? Ah, 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 listo. No necesito hacerme ese trabajo porque tengo esto. Ya saben. A ver, clavamos acá. Metemos la carne, ponemos carboncito, carbonete. Te lo voy a dejar acá. Ojalá no venga nadie porque... Odio los Creepers, los odio. No me han dejado hacer mi video como quería. Ya, qué raro es esto. Ya, a ver, tanto tiempo vamos comiendo ahí, ¿por qué? Sin alimento no conviene entrar a este sitio. Aunque, ah, aunque deben haber baúles y todo eso. Esperemos que se cocine todo. Bueno, aunque sea, voy a entrar con dos. Lo demás. Listo, ya estoy. Mi querido mapa, ahí está. Pero bueno, ahora ya no voy a usar mucho mapa, supongo, porque como estoy con el mapa este que está en la esquina. Ya falta la última pieza de cordero. Ya, ¿no hay más ovejitas por aquí? No, no hay. Bueno, buscamos la entrada. Por ese lado no había nada. Y acá está la entrada. Recorcho, les perdí, parece. Toda la luz, eso no tenía. Vamos a hacer. Cuarenta. Ajá. Y el descenso comienza. Estamos entrando a este lugar desconocido. Nos llevamos todo lo que tenemos. Nos llevamos todo lo que encontremos. Por momentos, ese es el único lag que se agarra por momentos. Es que se queda como fris. Fris y a o de. Pero por lo menos estoy jugando mejor que en los otros videos. Y eso como que te inspira a seguir jugando más. Listo. ¿Para qué lado? Bueno, vamos a ir aquí, hacia dónde bajé. Por lo menos no hay nadie. Está despejado. Todos se han ido de compras, supongo. Están de vacaciones. Ay, no crece todavía. Están de vacaciones. Algo me dice que también voy a tener que botar cositas. Esa semilla era. Bueno, 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 bueno. Por este lado. Ay, diamante, por mi madre. Al fin tengo diamante. Eh, por favor, no te lajes tanto, mijo. Ya. A ver, nos vamos a llevar eso que supuestamente es diamante. Que es diamante. Adiós al agua. El agua es molestosa. Mi primer cotito de diamante. ¿Qué voto? ¿Qué voto? Dos cientos de agua o la lana. Diamante, diamante. Tres de diamante. Uy, allá hay más todavía. Oh, miren. Sí, sí. Estos lugares son importantes. Diamantes. Le vamos a quitar el agua. No te me lajes tanto. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué lajo? ¿Por qué a mí? Bueno. La idea es esa. Estamos recogiendo los diamantes. ¿Por qué a mí? Ok, seguimos sacando diamantes. Ha habido un corte porque he tenido que esperar un ratito que se deje. Es que mi máquina supuestamente ya es viejita. No hay plata. El día que haya. Me la cambio por una nueva. Listo. Chapeé todo esto. Así que, bueno, igual gente. Si quieren hacer sus donaciones. Pero máquina, háganlo. Mi cuenta de Paypal es sangre y letra arroba yahoo.es Es verdad. Donen un dólar. Ya. A ver, vamos a ir. Vamos a ver. Entonces aquí ya no hay nada. Hay una puerta por mi madre. Una palanca. Que no activa nada. Nada más. Solo una estructura. Bueno, ya salí de ahí. No había nada. Recordchuli sigue esto. Ay, qué cólera me da. Sí, qué cólera. Por favor. Ven cómo estoy sufriendo. Donde en un euro. Un dólar. Sangre y letra arroba yahoo.es. Los que tienen Paypal. Hay que ponerle más memoria a esta computadora. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Ah, ¿por qué, Dios? Ya, a ver, a ver. Vamos a ponerle una pausa por mientras. Y de aquí sí. Ahora vamos a ver a esta entrada. Ah, sí. Acá hay de las que no me gustan. Uy, le puse. 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 Hacemos una retrocesa inteligente. Clavamos. 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 Uy, no, no. Que me van a matar. No, que me van a matar. Así pasó la otra vez. Oye. No puedo ver nada. Y de vuelta lag. Me van a matar por lag. Seguro. No, no me van a matar. Ya, ya sé qué voy a hacer. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Esto acá. Y creo que así los puedo matar con estilo. Oye, este tiene flecha de fuego todavía. No, 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 no. Es maldito. Listo. No, 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 no. Bueno, no sé qué me aparece. Eh, conseguí la primera. Vamos a taparla bien igual. Listo. Ahí hay otro. Lo tapamos y regresamos por lo que tengamos acá en tesoros. Sí, uno nomás. ¿Qué pasa, muchacho? Da, 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 da. Uy, armadura. Qué rica armadura. Tapamos. Adiós, adiós, pala. Armadura de protección. Contra proyectiles. Este es... Pero ya va a morir. Ya, oh, espada de hierro. Seis de daño. Ah, voy a dejar este. Me llevo la de hierro mejor. Que está nueva. Otra armadura de hierro para caballo. Pan. Ay, 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 un enano, un enano, un enano abusivo. No sé de dónde vino. Yo no tengo nada contra los circos. Casco. Ay, todo un casco desgastado. ¿En qué está? Ah, me quería llevar esto, creo. Se, 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 se. Ah, esto se va. Listo. Vamos a la siguiente área. Si no quedo, si no quedo. Si no quedo sin combate. Acá parece que hay comida. Ya. Bueno, bueno, bueno. Ah, de acá arriba quizá cayó. Ah, este. Esto está completo. Este sí me llevo. Este robot. Esto lo dejo. Solo quiero un caballo más, así que. Ah, esta armadura. Esto lo voto. Regeneración. Y esto que es recuperación. Ya. La armadura se va. Esta te pones. Ya, ahora vamos al otro lado. No, esta se va. Que cojí. También se va. Ay. No, la botamos aquí. Ya empezó de vuelta con lo que no me deja. Bueno. Está bien. Está bien. Jugaré así por el momento. Puede ser el mapa. El mod del mapa. ¿Qué será? Chanda, chanda. Chanda. Chanda tapado. Ahí nomás. Eso es. Eso es. No debo morir yo acá. Listo. ¿Cómo voy a morir? No debo morir porque además. Tengo mis diamantes. Mis 10 primeros diamantes. Uy. 11. Un diamante más. Hierro. Hierro de más si se puede quedar. Esas palanquitas me parece que seguro. De redstone. Seguro son para completar el mecanismo que vimos antes. Interesante. Seguro. Uy. Más diamante por mi madre. Ay. No me importa el lag. Porque estoy acá encontrando diamante. Al aire libre. Así que a ustedes que no les importe. Por favor. No lloren por mí. De aquí voy a regresar a mi casa. Voy a estar millonario con las diamantes. Uy. 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 Sí. Sí. Esta es una como. Como esa cueva que. Anterior. Claro que estoy quemando. Igual. Sobrado que voy a juntar unos 20 diamantes aquí supongo. Sobrado. Ay. Me caí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sube. 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 Dos. Ahí solo había dos. Y acá. Y el resto está acá. Pues. O sea. Sí. Acá hay como cuatro. Dos. Pica. 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 Tres. Pica. Pica. No importa. El lag ya no me importa ahorita. Ya. Ya. Ay. ¿Por qué? Me. Siento. Que. Estoy. Caminando. Como. Congelado. Dos. Usted. Des. Que. Opina. Bueno. Comeremos esto. Listo. Dos más. Ahora. Salir de este edificio. O salvo que el. Que sea la edificación. ¿Di? Porque creo que esto es de un mod. Bueno. Vamos a. A salir. ¡Ah! Ahí había caída. ¿Di? Ah. Ya. Salir. 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 ¿Por dónde? Ah. Mira. Hay otro. Otra sección. ¿Alguna puerta? ¿Algo de interés por aquí? No. Lava. Lava. No. Lava. Pura lava. No. Bueno. Nos regresamos entonces. Please. 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 Corte y. Se me salieron unas cuantas listuritas. Hasta. No sé si es que. El lag tiene mamá. Pero. Vamos. Afuera. Será el mapa. Pero antes de poner el mapa. Está bien bacán. Pero. Está también. Casi normal. Antes de descender acá. O sea que. También puede ser. De que. Que. Ah. Mira. Por allá no he ido. Ya bueno. Vamos a salir. Vamos a ver que pasa cuando salgo. Vamos a salir. Así. Medios. Trastornados. Por el. La grabación esta. No creo que sea el frapp. Con el que grabo. Habría que hacer un descarte. Una prueba del sabor. Dicen. Me caí. Ah no. Está bien. Aunque es un poquito. Jodido. Andar así. Incluso. Este. Pasa cuando. Dejo de grabar. Es cosa de algún mod. Será del mapa. Bueno. Si es del mapa. Con tal de grabar bien. Le meteré cucho al mapa. O sea. Lo borraré. Y tendré que ir con mi mapa. A mano limpia. Entonces estoy por salir. Si. Ya salí. Efectivamente. Y es de noche. Lo peor. Vamos a entrar. Listo. Hola gente. La idea. Noticia. Trágica. Es que morí. Y morí. Y perdí mis diamantes. Porque. No sé dónde están. Pero por lo menos. Me queda. La idea. De que. En algún lugar. De este mapa. Hay otros. Templos de esos. Que puedo visitar. Para hacerme diamantes. Fácilmente. Así que. De vuelta. Tendré que comenzar. Con mi espada. Con mi pobreza. Así humilde. Porque. No sé. Pues que. No sé. Pues que. Ha sido. He quitado algunas animaciones. A la gráfica. Y parece. Parece que por ahí. No sé. La que aparece. De repente. Solamente. La ilusión. Del momento. Ah. Te quemaste. Y nada. Ah. Bueno. Este. Creo que se puede. Marcar. La casa. A ver. Allá. ¿Qué le pongo? Casa. Confirmar. Listo. Ahí va a estar mi casa. Así que. No me voy a perder. Voy a saber. Donde regresar. Ay. Ay. Y. Y perdí mis cosas. Así que. Vamos a empezar. Como. ¿Verdad insecto? Amigo insecto. Tú. Me tienes. Fe. Con fe. Con fe. Vamos con fe. Vamos con fe. Vamos con fe. Vamos con fe. Con fe. Con fe. A sacar con el puño. Las maderas estas. Ya. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo sé que encontraré. De vuelta. El de vuelta. De nuevo. Un templo de esos. Y me haré otra vez. Tenía como. Diez diamantes. Tenía muchas cosas. Tenía bastantes. Cosas. Había minado. No había guardado nada. Cargaba todo conmigo. Ay. Qué pena. Ay. Una lágrima corre por mí. Ya. Pero este. No se preocupen. Que no voy a hacer que se coman otra vez un video de minando. Voy a. Seguro a jugar así sin grabar. Para avanzar un poco. O por lo menos para conseguir materiales. Y poder seguir con esta grata aventura. En Minecraft. Padeciendo las inclemencias. De no. De no. Digamos. Guardar las cosas. Mínimo. En un baúl. Por ahí. Mientras estoy investigando. Ay. Ay. Tengo ahorita un montón de. No voy a dejar animales vivos. Todos van a perecer. Vamos por acá. Vamos a ir de tanto alpinismo. Ah. Brujas. No, 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 no. Las brujas ya. Caballos con brujas. Uy. Deben estar conversando. Ojalá no me hayan visto. Las brujas son malas. Muy malas. ¿Han visto la película Maléfica? Sí, pues. Las brujas son malas. Cerdos. Cerdos salvajes. Ellos me darán comida. Abrigo. Y hogar. Ay. Corriste a atacarme. O a resguardarte, mi querido amigo. No me diste nada. Solamente cuero. A ver tú. ¿Qué dices? Que no te vi. Ahí está. Las chuletas que quería para el almuerzo. Ah, no. El chiste es ahorita local. Ay, mira. Una familia de cerdos. Hola. Madre, hijo. Bueno. Te vas a quedar huérfano. Ay, qué malo que soy. Pero es que me han estado matando. Que ahorita estoy molesto. Uy, hay lobos. Oh, hay lobos. Los lobos se están cazando. Ya, ya. Los dejamos tranquilos. Y seguimos matando ovejas. Pues, aunque sea unas piernitas de cordero para rostizar o hacerlos a la parrilla. Oh, caballos. Ya. Cae bastantes ovejas. Así si encontramos, de pura casualidad, otra de esas estructuras, entraremos con total confianza. Ya, además, he visto que ahí podemos encontrar varios premios y tesoros. Y sobre todo el diamante. Diez diamantes echados al tacho. Bueno, bueno. ¿Qué importa? Tendremos que seguir investigando. ¡Uh! Algo habrá de bueno por acá. Y no me digas que empezó de vuelta el lag. Fue un rato, ¿eh? No, porque no sé qué más podría hacer. Los mods. Saqué el del mapa, que fue el último que puse. Y nada. Por eso lo he vuelto a poner. Vamos, vamos a cocinar también ahorita. Lo lamento, pero ustedes son comida sobre... ¿Cómo es comida con patas? Sacar piedra para hacer al token horno. Tres. Cuatro. Tendrán que ver eso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Listo. Ahora hacemos el horno. Tururururururururum. Patma. Tana, 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 tana. Y cocinamos. Ay, ay, ay. No tengo chanta. Tengo un montón de cosas, ¿eh? Bueno, vamos a esperar un rato. Un ratito nomás. Sí, la vamos a dejar así. Yo voy a avanzar. Conci... ¡Uy, mira! Una oveja arriba de un árbol. Uy, ¿qué es esto? Ajá. Miren. Me mira extrañamente. Creo que esta oveja tiene complejo de pájaro. No sé. Bastante sospechosa. Es una oveja ninja. Es una oveja. Gracias.